Me gustaría agradecer nuevamente al señor Ominami por sus constantes esfuerzos realizados para que los lazos entre Chile y Japón se hayan estrechado y profundizado cada día más. Volver en esta condición, con esta distinción, con una condecoración entregada directamente por su majestad el emperador, por el primer ministro, genera una emoción muy particular, muy especial y creo que además me compromete mucho porque esto, más allá de las formalidades, tiene que ver con el esfuerzo que yo he hecho, yo no solo, no solamente yo sino que muchos otros, para que la relación entre Chile y Japón, países que están tan lejanos en ciertos aspectos, pero que son tan cercanos en otros, puedan ser relaciones cada vez más estrechas, relaciones cada vez más fecundas y yo en eso me siento muy satisfecho, me siento muy orgulloso y siento también que en algo hice, lo que mi abuelo y mi padre hubieran querido, que es estrechar relaciones entre Chile y Japón, mantener vínculos familiares, mantener estos vínculos afectivos, así que la verdad, difícilmente más contento. Yo creo que es significativo de la amistad que existe entre nuestros países y significativo del aprecio que en Japón existe por Carlos Aminami, que ha sido un chileno de origen japonés, que ha tenido una destacada actuación en la vida pública de nuestro país. Por lo tanto, para mí, este acto, además de la relación Chile-Japón, es el reconocimiento a esta conformación del Chile nuestro. A Carlos Aminami lo que le hacen es un reconocimiento el país de sus ancestros, el país que le dio el apellido Aminami, apellido japonés. Y el gobierno japonés, Japón, al hacerle un reconocimiento a un descendiente japonés como el ex senador Carlos Aminami, lo que está haciendo es un reconocimiento de cómo se fue formando lo que hoy día llamamos la tipología racial y cultural chilena. Y es muy emocionante que pasados los años, un Estado, a través de su emperador, a través de su primer ministro, un gobierno, condecor a Carlos, porque Carlos es la expresión también del esfuerzo, Carlos no era hijo de un empresario, ni hijo de un ministro, es un hombre que se hizo solo, y eso tiene un enorme mérito. Y es un poco el país que uno sueña también, un país donde las condiciones están creadas para que cualquiera, o Aminami, o Aminami pueda construir su éxito y su futuro, cosa que no pasa en Chile. Así que es un reconocimiento, yo creo que no solamente a una identidad, como es ser Sansei, tercera generación, eso también es un reconocimiento, una trayectoria.